y todo listo ya buenas noches buenas noches San Francisco Acatepec gran baile de feria producciones cotorrito todo listo ya gracias por habernos invitado hoy con la presencia de mi compadre Manhattan sonido Fania noventa y siete poblano y su amigo que les habla y saluda César Juárez sonido fantasma vamos a darle bienvenida a los malditos hippies de este lado ya tenemos banda de este lado para Javier López Jaime López para saludar al famoso al famosísimo mi compadre que nos acompaña el Muéganos el único hombre que viene a bailar todos los temas toda la noche aunque no pague la entrada pero viene a bailar toda la noche y su pareja estrella vamos a dar la bienvenida a Bailes y Sonidos de Zacatelco para saludar a mi aicada Susi Rebolledo me habla así como si nos viéramos del diario mi amor pues ya no me acuerdo de ti Susi Rebolledo para dar la bienvenida a todos los hippies a toda la banda de San Francisco al famoso al famoso boludo que nos acompaña de Tlaxcalan 5 a todas las cámaras 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 y muchas cámaras de esta noche vamos a empezar a bailar al fan fantasma de este lado todos los latinquis para el famoso el famoso teño el winnie el hippie el faco poca luz el buquín el chema el castor el tímido el sony todo el chile presente vámonos con la música la música el chile presente el chile presente el chile presente la música el chile presente la música y mi maría mi tubo rubén hola vez 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 que Dios y la Virgen te bendiga muchos años de vida seguidores de por vida llegaron los necios le dan la bienvenida en sus neces dadle a esas locas haigados dragones del amor puro fantasma que blagoso ya presente saludos extrañándote desde el mercado zapata sonido discapacidad mi comparen pónteme la chamaca ya sucio y remolleero pal pal hay ok néquins inseparables coremes chicos sencillos incóra incluso de la 10 en grosomanía Así baila San Francisco A Catepe con César Juárez Llegaron los Uvas De la 10-6-M Ocha la banda que acá en los DP Desde el Wikingo salimos A Catepe llegamos Tendego y nos reportamos Chicho Un vino y una rosa La mujer más hermosa Más típica, fama de estrua La alza loca, cacalote, peo Todas las cámaras del Puma TV DJ Gatolí Poderoso mandagato El chanflex El güero Puro fantástico Llegó la reina sonidera Brenda Defe Anelio Araceli Todos los elegidos USA Mis hermanos TV Flexius Un de Bonafá De los temas de la hielo Con el sonido del presente Y tú vas a Bernabé Maloso Plus Toda la banda San New York Richard Connery Otra chamba Lalo Pogaluz Lábalo Mis superalladas Chicas con Coco Forever Sani Yeri Defexal Se llama El Cóndor Pasa o no pasa La güerita es mala Y Somor El Diablo presente De Chachihuapa salimos San Machido llegamos La Tijuilla nos reportamos Ellos huirán Bucer Pato Michelada Yasmita regreso Ojo rojo Presente manzana nova Invierno y Mafer Comandante vertálicos Toda la banda Tecuanita La Tijuilla San Juan Sureños 13 Y a Pao por 7 Qué bonitas luces Bailes y sonidos Sacandento Todos los fugitivos Del Parral Moyo New York Todo el barrio Fandama Gracias Bueno, 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 bueno Estamos entrando en calor apenas Saludamos a la banda Latoso de Chachihuapa Que nos acompaña Todo el bando pesador Para Jaime López Javier López Presente de este lado Su esposa Claude C Latoso de Año Raza Loca Chachihuapa Próximamente en el 29 aniversario Hoy y siempre Fandama Gracias, licenciado Para mi compadre Sonidero Latino Gracias también Las cámaras de Sonidero Latino Para los hippies Malditos hippies Licenciado Para mi chaparrito Este pequeñín Llegó El barrio Loco Zacapézan El Chivo Kelvin El pequeño Chucho Toda la banda De Zacapézan El próximo 21 de diciembre Carrusel Y Pamparón Bueno Subimos y bajamos Y no nos buscamos Aquí estamos Los latinquín Así nos llamamos Lo dice Teño El Booker El Willy El Paco El Tímido El Soni Y el Capo Saludamos al Muéganos Que nos va a dar clases de baile Para Pitumos del San Benavé Y latosos Que están presentes Para Stuart El Cholo El Tocho El Abuelo El Mosco El Cacalotepe Raza Loca Nesos 13 Para el Cocorrojo Que por allá anda Ya me dijeron Que allá anda el Cocorrojo Si licenciado o no O lo vi mal Saludos rápidamente De este lado Los latosos Que te acompaña César Juárez Virgencita Para el Chaparro Hasta el Gabacho Y llegó la Cubia Tóxica Vámonos a bailar Para saludar Al Sanda 2020 Que nos acompaña De este lado El famoso Sanda 2020 Cubia de los Acordeones Y llegó la Cubia Tóxica El Vámonos a bailar Venga el Número La Hermosa Prítenis Estatal en el Sabor Los Páximos Puro Fantasma Eh Para todos los Póngulos Hasta Nueva York Es ganandoso A dos gás Será la serie elegida Hay huevos Por que eres inalcanzable Mueganos 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 Desde Malaca a la Bella Mueganos 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 Él es tuya y su amor a Fátima, raza loca, cacalote, necio, cese, ale, camacho, chelo, gatito, angelito, plus USA Refacciones catolí, la guarda sacanel, mega rumba, internacionales, puro fantazo De locos, las caras, cinco, torinos, chindar Y los vinos que nunca se rompen, puro fantazo Lleva inalcanzable, soy de Arware, hay gado poderoso, managato Chali, güero, panamazo, Johnny, tempe Latoso, lecho, chihuapa Godina, hermosa, zombie, primo, palomo Pico, padre, Rubén Maldito, shimpy Chicas, forever, de Vexala, Sandy, pitugo, hippie, maní Baila y sin sonido, sacanel, guayón, corto, squeeze Inseparables, foremen, indruzos, die, seis Hijo del Aguero Sur Los únicos violentos Inalcanzable, señor Sánchez Juárez Dicen, no le rezo al locos Grande, necio Dresa, Cacalotepeque, su Tocho, Dani Camila, bebé, chango, ye Tupo de Dimarloso Sonido dinámico La van a ser Nueva York El famoso Calucha Oiganos Presentes Somos y seremos la piquita Nunca lo negaremos Deli Zambaco Puni Slash y Lidina Tú que Tímido Japonés Todos los gatosos que están presentes Se vino todo Chachihuapan Los gatosos, misaigados La cámara del Puma TV Familia Sonida La motorefacción Escatonín La cuarta de San Canel Con licenciado que suene Mamalón La banda de San Gregorio Zacapésan Otra vez El chivo El queba El picacho Chuchu Zacapésan Contigo Gatosos de Chachihuapan Para todo El barrio Briago Chupibana Catepe El mosca Pony El tucus El ganso El borrega El cabezón Contigo César Juárez Para saludar de este lado A Santa Veinte Veinte Licenciado Vienes a bailar O a trabajar esta noche No sabemos de a qué veniste Pero el famoso Santa Veinte Veinte Contigo César Juárez ¿Dónde está la maletita Licenciado? Está de aquel lado La maletita Licenciado Vaya por ella Rápidamente Araganes De axomba El pato Pelo Pirata El mara Pandamazo Licenciado Vamos a mandar este tema Especialmente a todos nuestros hermanos sonideros A todos nuestros hermanos sonideros Para pitubos de San Bernas Toda la banda San Luis Conericú Botach El chambas El alo El chiquilín El bocaluz El rábano El ganso El layo Rockero Quique Güero Palmas Gailín Loma El comal El huelito El motoya El niñote El quinto Chitita El miguel El botitas El polín Tres cruces Sonido Pandama Sonido Manhattan Javier Barbosa Gracias Y el sonido Poblano También mi carnal El que suena Mamalón El amigo Memo López Ya licenciado De este lado Para los traviesos Para De la banda De San Gregorio Coyula Pura raza Loca Dragones San Rafael Coma Niño Fantasma En esta noche Para el buen Brandon Que nos acompaña Toda la banda Pesada De Momoxan Y el Sionay Y el Ruiz Siempre Farnama En esta noche Para saludar De Huescoxinco Llegamos Nos reportamos Son César Juárez Farnama Mangarnan Chicas MDC Canica Chucha Locos Forever Están Inactivos Cabiecito Barbosa El metro Panchito Mangarnero Como lo Ortizó Fantasma En esta noche Corre la música Un tema del ayer Para Mario Ron y Dulce De las cumbias que hicieran historia Se llama la cumbia Popular esta noche Corre música Toda la banda De Santa María Donacito Vámonos a bailar Lani Llegado a tus aigados El Dario Winifapo Es Boca Luz Chema Gastón Oye negrita lindamente Oye negrita lindamente Guadalume Quince Esta cumbia sabrosa Que es El D-Yes El Mamá Sotilín Que por las tardes Doñito Y donde vas Que por las tardes A la playa Y la blanquita Pues tu mulete Espera por bailar Adriana Queo Fleximanía Esta cumbia Que se echó Muy popular Aile a los nuéganos Que se echó Muy popular Que baile el boludo Que se echó Muy popular Va a grabar Atras a las 5 Que se echó Muy popular Esa 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 Que bonitas luces Jumbia con acordeón Las dos Las dos Las leches Chihuapas Donina en bolsa Zombi Primo Palomo Gober Chaparro Bandas Bajo Toda la banda Que rima Puebla Las galas Poderosos Matagato Chalo Y el Güero Todos los malditos Que irrumpieron Desde el Cerro De los Cuerpos El Barrio De los Muertos De por las tardes A la playa Ya te vas Pagos locos Inesios La 23 Ya te vas Pues tu mulato Ya te vas Y suga De Manapur Los hueles Túa Esta cumbia Que se echó Muy popular Y más loco Bosco Esa Chilasta Esa 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 Muy popular Abuelo Cacarote Perra Esa 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 Cumbia 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 Que se echó Muy popular En la pareja Estrella Del Muégano Oye Negrita Lindamente Vamos a Bailar El Guero El Rooney Su Canal Lesiones Cumbia Sabrosa Que se echó Muy popular Toda la banda De Mobo Siempre Contigo A la playa A la playa Y a la playa Incorregible Camila Chicas Queen Pues tu mulato Ya te espera Pa' bailar La gana Del mercado Zapata Popular Contigo César Guares Que se echó Muy popular Esta gumbia Que se echó Muy popular Saludos Desde la Centraña Del mercado Zapata Popular Esta gumbia Que se echó Muy popular Esta gumbia Que se echó Araganes Y callegueros Esta gumbia Que se echó Muy popular Araganes Jackson Callegueros Garañuna El Rino Tejas Pelos Mara Juanito Cardoso Sobrino Pirata Bucaneta Bricol Batrum Negro Juan Vasco Neco Paco Pequi Pimbo Gato Gase Rocoso Chapulín Manguito Chucky Cubano Lloba Negra Zumbido Guicho Ya llegó El Pancita Cerde Y mi Compares El Mamosísimo Fabián Muchos Males Fandama New York Estudio Estudio Isomor Pati La playa Ya te vas Raza loca Cacalón Depende Ya te vas Pues tu mulato Ya te chica Maravilla Esta cumbia Que se echó Muy popular Esta cumbia Que se echó Saludos Saludos De las Endañas Del Vergao Zapata Siguiendo La huella Discapacidad Fantasma ¿Dónde Un corazón Puro Un corazón Bueno quiero mandar el saludo especial a todos los staff y esta noche se la han rifao Saludo especial para todos ellos Quiero mandar también el saludo a todos los diferentes canales que nos acompañan Gracias Saludar a Mr. Bato TV Saludar de este lado A ver licenciado chaparrito Este chaparrito Saludar para los hippies Malditos hippies Para los latosos chachihuapan Esa banda Que siempre está presente Para el sonido pro Mi compadre que hoy Mañana y siempre Poblar hasta la muerte Todos los chicos Todos los chicos que nos acompañan La muerte Chico Kevin El pequeño Mi compadre Cotorrito Para Valencia El que se mochó con las bardas Licenciado Y con uno Ni nada de nada Bueno El estuado El cholo El tocho El abuelo El mosco Cacarote Raza Locas Necios 13 Vámonos a bailar A seguir gozando En esta noche Queremos darle la bienvenida También Rápidamente Rápidamente A toda la banda De Estados Unidos Que ya está conectada Un tema que es ya Un éxito En toda la República Mexicana Se llama Sentitula Grábenla Mis hermanos Tepe Grábenla Reina Reina Solidera Solidero Latino Black Seuss Ay wey Este ya se nos coló Mi compadre Calirumba Y todo Y todo su Estad Se llama Las lágrimas Lágrimas Descarcha El sonido El sonido Todas las Chips Rubén De qué El mosco Calucha Coñano Mi compadre Johnny Tepe Grabando En vivo La hermosa Sochi Toda la banda Santa Bárbara Hay bárbaras Entre calles Callejones Llegaron Los necios Tres Rionas a los pandiones Volverín Mascos Abuelo Estúa Docho Chuitán Y de esas locas De las leyes Sale el garbón De San Vé Del barrio Más chingón Y tú Vas a ver Las blancas Bay Y de banderas Zapatos Cambios Rockerito Y el imparable De esas locas Las dos Y De esas locas Y tres Abran ruedas Llegaron Los primos Soto Dani Chivo Tutu Rata Joe Villarreal Si me mandaba Mi superallada Chica Fumper Fumper Forever San Yen De Bexal Se me nublan Al saber Bailes y sonidos Sacanel Llegaron Los hubos De las 10 Se me olvidan Toda la familia Pistomanina Donacita Somos Tóxicos Pistones La señora Chino Amor 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 Llegó el sonido De Aguache Urielito Mix Niño No de la Quinta De Nacigo En La Siala La Habana Fantasmera La Taza La Taza En La Sala Godine Tacho Sof Borza Otro cachito De las lágrimas De Scarsha El look Isomar Hermosa Prita Esatále Esatále De Sam Raza loca de artizo trupe y cruzo de la 10 chico le hijo de la cual los una yocote es su amor laza loca cacalote cúnteme una paz guío no resucimo en elegido de silencio cacalote veintitrés chingado chico blue tambores guara el mamazo rey y su amor así de fácil baila y goza con el sonido de huirosa loca atrizio de los zombies que dios la diga de venida necio estrés raza loca cacalote peo inseparable es poder comia fugitiva en el barranco estoy bailando el rober el trejo se para se para se para todos amablitos ochis s la hermosa chulera se me mandaba la borrella libre puebla el barrio bravo chupibana vayas a pensar que por rega pos pon y cargi se notas este río a ti tú piensas que no el pequeño chucho son solo los góticos de esta chelo gata angelito plus se notas ya venimos ya llegamos tus hallazos pitufos de sanbena como dice tus hallazos pitufos sanbena tortugas sigue el yayo ratoncito las dos ochachihuapas y la que sable seragone mandalmelo sanrafa timberlind tb cumbiambera bueno queremos saludar al muéganos y su pareja la que rompe pasiones la verdad mira la que guapa que guapa la chamaca saludo para ella que bien baila la verdad saludo para ella vamos a irnos con un tema con un tema que queremos dedicar rápidamente 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 para todas las mujeres que roban corazones en esta noche la dedicamos para ella a ver licenciado de ese lado para el boludo como chiblas boludo saludo para los teguis misaigados licenciado pasen a la barra saludar la barra para rubén toda la jipimanía las chicas forever palpitufo que está presente los lactosos chachihuapan el 16 vamos a estar de este lado donde vamos a estar el 16 en la majestuosa y vamos a estar de este lado en unos 15 años en sandana cozausla totalmente gratis allá nos vemos el día 16 todos invitados vámonos a bailar si ustedes la escucharon hace 20 años hoy te presentamos la versión corregida y aumentada para el MZ el Gachi y el Gassel que te acompañan toda la pipimanía de Donacinda presentes se llama la ladrona que las cámaras graben a los mejores bailadores tema para el sonido sonero del barrio el caballero de la mesa que buena a la gala de Naxon mirad a ver los patos tú eres la ladrona que me robó ahí está mi compadre un machito bailando a la ladrona que yo guardaba para ganar no decimos que los gobernamos menos que los reinamos orgullosos estamos necios 13 Cacaloteper representamos la mitad es su hermoso ¿cómo se llama? mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado trócalo dile y vale gastroemaniata guacanes si quieren me besan mi mamá es de ricado porque una vez producciones paulicholula saludo a los malditos de la set la guitarra sani pitufo y los malditos hippie saludo a los mercados zapatas sonido discapacital de la don Mario samba y los bizcochones del sabor ¿cómo dices? eres la ladrona mz tra chingazo amor el corazón el corazón Es Janalosa, Soluga, Mari de Perú Bebexala, Sani, Jenny, Clau Chica, Fara, Esquipi, María, Pitufa, Rubén Él es tú a su amor Guitarrita Toda la dragomanía Inseparables, Seca La Habana, Pitufa, Sanacucín, Calmario Organización, Maldito, GZero Chimpa, Zapos, Che Bailes y Sonidos, Zagandel Oigo, Mandasma, Gracias, Canales Los Landosos Próximamente ya nos vemos, Chachihuapa La Beba Blue La famosa Beba Blue Chambila, Bebe, Changos, Yes, Chicas, Queen Música 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 Fatih, Suar, Raza, Loca, Necios, Trece De este lado Para los hippies Dicen, Sia, ¿Para qué la traes? Si no la vas a bailar, carnal Sálgase allá afuerita Está la pista Todo controlado Salva a los del mercado Zapata Para el sonido Discapacidad, mi compadre Discapacidad Y todo su staff Toda su banda Que hoy nos hace el favor De acompañarnos Para Don Mario Mi compadre También saludo para él Y toda su banda Del mercado Zapata Quiero mandar de este lado A los hippies A toda la banda Que todavía está presente Gracias 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 Al Cotorrito Por habernos invitado A todo A Rubén A toda la gente Que nos acompaña Hoy Recuerdo todos esos instantes Vámonos a bailar Para saludar y agradecer A mi compadre Mancata Por habernos facilitado El equipo en esta noche Gracias al Cotorrito Gracias a Michelada Yasmín Que también Nos ha invitado Vámonos a bailar El tema Se llama Se titula Hoy Recuerdo todos esos instantes Se llama Corazón de Reyes Que me hiciste feliz Ana de Brennan Defe Flexius Para ser quien eres Keito Tienes que tener Adriana Un corazón Gracias por acompañarnos hoy Wey, wey, wey Vámonos a bailar La Habana de Tehuacán Choros Choros Tony MC Tarlachi Chica Forrestes Corazón Corazón de Reyes Eres Tua Eres Tua Cholos Tocho Abuelo Mosco Cacalón de Berra San Loga Sandy Jenny La Obvia Chica Forrestes Todo era Tío El Mario Priago Chubibana Catembe Mosca Pony Carti El Ganso Vandambazo Licenciado Estúa Somos las patinas Es loco Truppin Ruso De la 10 6 Próximo aniversario Pizza Corona Producciones Paulín Todos en el Estado Toplano Saludos para ellos Lugui Somos La Hermosa Príten Todos los Esanales De sabor ¡Órale! Chicola Híjole la Juana Sur Sani Pitufo Todos los Hipi Fugitivo En el Parroal Mófilo Dios nos Cuida La Vida Nos protege Todos los De hecho estrés El sol Era muy triste Sonido Nuevo México Tu corazón Ale Camacho Chelo Gato Angelina Plujo Es Mario Mendoza Sonido Magia El Mamás Al Quichipiú Puro Dormir Corazón Corazón Al Ale Con Quince Palabras Por M Que bonitas luces Que dice El Muega Donde pone Sabor De luces Y pocinas Es de Wallet Estamos en Tu cabina Hay Galo Lating Dello Son y Paco Win Scrap Y Chilindrina Divido Japonés Laquita Pati Te amo De Juanita Nueva York Es Candan Los Panos Gas Rubén Y Los Chiquis Guadalume Quince Hasta Nueves Bueno Gran baile de Feria San Francisco Acatepella Tenía rato de no venir de este lado Gracias a Javier por las facilidades del equipo Saludo a los MZ Talachi El Gasser A los Latosos De este lado A toda la banda de Tewich También está presente De este lado También mandaba Saludo Rápidamente Miservato Tepe Que nos está grabando Llegaron Llegaron Los hijos Llegaron Los hijos De Armando Varela Taller Borrachoso San Pedrito Del Mal Vamos a poner Un tema De la ayer En esta noche Para saludar A toda La familia Solidera De Cholula Para sonidos Yankees Para toda la banda Solidera De Cholula Y para todos Nuestros seguidores De antaño Vámonos a bailar Un tema De los que hicieran Historia En los años 85 90 Se llama Tristes Pero tristes Recuerdos Solo me encuentro Desde que ya se fue Está en el cielo Se dan la chico El gaso A vivir Sus amores De mis enamoró De Bexala Acaté de Pexala Acaté de Pexala Pony Cookies Oscar Granso Vati Su amor Para Correga Y en su tierra Como está En el cielo Sonideros Latinos Hoy en el cielo Para Claudio Chica Tiffany Los MZ Hoy vivo triste El pancito poniéndole sabor Y mi compañero Y mi compañero Omar presente Y el muéganos Producciones Teleproducciones New York Producciones Coto Rico Gracias por habernos invitado La nenita fantasmera Y los malditos vals El buen Juanito Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Se llaman los tristes Hoy vivo triste El recuerdo Para el sonido Con un gran dolor Mi compadre El sonido El sonido El sonido Mi amor Malditos Queceros Chipes Muni Camilo Sapo Rafita Acaté Cumbia San Rafael Coma Inalcanzable Con un gran dolor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con ausencia de mi amor Tema para Marisol y Karina Se las ama mucho su hermana Un dolicor Con un gran dolor Con ausencia de mi amor Ya se la ponemos Hoy vivo triste Tomando licor Los tristes y amargos recuerdos Con ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor El pago incorregible De mi amor Presa Mayor Alex Pérez Elegido USA Baby ¿Dónde está el Toñito? Los arquitectos del sabor Cinco por cinco veinticinco Nadie se le pone el brinco al Bronx El Bronco El Calimán Allá en el Bronx Todos los carnales Gracias licenciado Salud Toda la banda Escuadrón Raza Loca El Bronx Todos los compades del Bronx Salud Valenzuara El Cholo El Tocho El Abuelo El Mosco Cacalote Perra Saloca Los Necios 13 Gracias por habernos acompañado Nos vamos con un tema nada más Para los MZ y el Lachi Para sonido dinámico Que nos acompañan Nuestros canales De sonido dinámico Vámonos con el tema Que nos dice licenciado En esta noche El tema se lo vamos a dedicar Al Dinamo Que nos acompaña Y nos pidió un tema En el ayer Esta noche Para el Stuart Y su amor La Fati Venga el número Si te marchas Todo el pro presente Y el talibar Aragales de axoto Pinata El pelo El pato Parchear Adiós que te vaya bien Y si Para fleximanía Lloraré por tu querer Con el que hoy en la vida Si no hay amor César Guadal Así es fácil culpar Difícil perdonar Cuando el bro Gracias Se va Es 8 Los 8 Pero en vez que te extraño Abuelo Ya no me hagas más Ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo Todo el van a escuadrón Quiero Calibar No, 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 no Todos los estatales Si te marchas mi cielo El sueño es la mala fatiga Quien hoy te adoro Quien sabe el linda solo que si Toda la gifimanía grasa Pero Se vaya a rellidar Voy a que La gole del amor Ahí El mamazo calivar Si te vas Vete Otro cachito para el muéganos A amenazarnos que va a bailar Si te has de marchear Adiós que te vaya bien Y si me haces falta Toda la banda es cuadrón Por tu querer Con el fin que hoy en la vida Si no hay amor De mentira de esa loca En ese estrés Para difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extrañe Que me debes perdonar Todo le salve Me haces daño Ya no me hagas más llorar Su aniversario es para nada No comprendes que te extrañe Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me haces nada Ya no me hagas más llorar Es el hogar de angelito Si te marchas mi cielo Mas te quiero y te adoro Ese que huele al dios Eso no es que si me faltan de amor Yo muero Si te marchas mi cielo ¿Y qué cosa? Que no te adoro ¿Quién sabe mis tesoros? Chicapán y somatenis, gracias Vámonos gracias, buenas noches El último cachito para el muéganos Si bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no MZ No comprendes El famoso pancita que ni graba nada Es perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Gracias, mancata Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Gracias a todos su estado El volumen De amor, yo muero Si te marchas Y las gasobias dragones Te quiero y te adoro ¿Quién sabe mis tesoros? Todos los Giovanni y San Miguel De amor, yo muero Recordando los ayeres Dragones Chiru Gano y Yara Si te marchas mi cielo Échale bailado vasito Este quiero y te adoro Bien sabe mis tesoros que si me faltan de amor Navarra se acaba, jóvenes Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Ahí Si te vas, vete Si te has de marchear Adiós que te va A ver como sale el video Y si me haces falta Lloraré por tu querer Conmigo que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil culpar Difícil Perdonar Cuando un amor se va Vámonos Tilín Que hay que levantarse temprano Prendes que te extrañe Que me dejes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Gracias, buenas noches, buenos días Te extrañe que me dejes perdonar Sabes bien que me haces daño El famoso licenciado Chicago Más llorar Y todos los chingos Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe el mister? Solo que si me faltas de amor Yo muero Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe el mister? Si o si Si me faltas de amor Yo muero Se acabó el diesel de la planta Hijo de Dios Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe el mister? Solo que si me faltas de amor Yo muero Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si me faltas de amor Gracias, Cotorrito Bueno y pasará con broche de oro Hoy el sonido del barrio Vámonos rápidamente Bueno pues amas y caballeros Señores, señores Vámonos a casa la noche de hoy Donde estamos en tuya todo color Hoy para cerrar con broche de oro Saludan mi canal aquí y yo a toda la gente El sonido poblano que está reunido con nosotros esta noche Hoy quiero mandar un saludo a mi canal El famoso Tilín A toda la banda de Tehuacá Que también nos está acompañando Le mandamos un saludito especial Y hablar me gusta Celia Y hablar me gusta María Vámonos rapidito Damas y pachangueros Señores, señores Papi, carnal El famoso Tilín Que hoy nos está acompañando Ya organizando Marcito, eh Viendo Está organizando todo el show Para la gente del sonido Fania 97 Que está reunido con nosotros En esa nochecita especial Vámonos Ricky Con ese tema Dedicado especialmente Para toda la banda de Xonaga Palpancitas Que ahora se vino Sin su Sin su camarita, va Siempre es su pretexto Para poder entrar gratis A los bailes Pero bueno Vámonos recién Con ese tema que nos dice Dedicado para toda la banda Que hoy está en su feria anual En su fiesta anual Aquí en San Francisco Acatepec Se llama El Maleficio Esa noche Vámonos recién Sonido calirrupa Oye Todos los niños Fania Aleficio Y me tienta en vía Porque hoy a mi vida Llegó la famosa chinita Ya desde aquí ¿Hora son? Baile y baile La famosa china Me siguen de noche Me siguen de día Eres un infierno Que no tiene fin Llegó ambas Prendita TV Me llevan Pollo Barrio Fantasma Allá a Nueva York Que yo ya no voy Con la banda de Chalchi M.R.C. 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 Sandoví Que tiene mi amor Oh, Malaguambra El Fantasma Conmigo no me hagas sufrir Que no paras Tu alegría Ay, te juro No puedo Por la noche dormir Araceli Que no paras Todos los elegidos M.R.C. 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 Se te va a acabar el aire Gordito Que no paras Con tu labio Que me hagas Con tu labio Aquí y ahora La chinita Yulio También viene con todo ¿Han? M.R.C. Pancitas TV Xonajita Conquicio Ah, también Mi canal Larinas Ese mueve Piano Que rico piano Toda la chupibanda Acá te mueve De manteles largos El famoso cotorríne Michelanas y asmines Aquí y ahora Que bonita roja M.R.C. 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 Si yo me sigue de noche, me estoy de día, infierno que no tiene fin La culpa me lleva al fondo, y va por el rumbo que yo ya no voy Entre naipes velas y al fin, y con mi retrato, rezando el hombre que tiene mi amor Oh, mala guambra, acaba conmigo, no me haga sufrir Vámonos a casa señores, el permiso se ha terminado Que Dios me los bendiga, gracias La chinita junior Por tu labio rojo que me han hechizado Vaya piano